Música Gracias Paula y en este caso es para hablar del PIT de San Pantaleón. El PIT es el programa de inclusión y terminalidad educativa y que no se agota en que los chicos finalicen sus estudios secundarios sino que lo que buscan es que puedan insertarse en la vida universitaria, en la vida profesional. Para contarnos de qué se trata este espacio está Emma Bellavilla, ella es preceptora del PIT y no docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Bienvenida Emma. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos y sobre todo a toda la audiencia. Qué linda experiencia la que vos tenés, esta doble experiencia de alguna manera, ¿no? Estás un poco de los dos lados en este caso. Contanos bien de qué se trata esto del PIT. El PIT es un programa de inclusión y terminalidad educativa que empieza en Córdoba, por allá del 2010 más o menos, y que se instala, digamos, en Río Cuarto a partir del año 2013. Gracias a un estudio que hace el Consejo Económico y Social en su momento, viendo la necesidad, ¿no?, esta de que había muchos chicos que eran chicos todavía para insertarse en la educación para adultos, pero ya grandes para estar en el sistema educativo común, digamos, ¿no?, de los chicos que empiezan alrededor de los 11, 12 años en su escolaridad secundaria. Por eso es que el PIT es un programa de 14 a 17 años, ¿no?, que los chicos por diversas circunstancias de la vida, ¿no?, las chicas porque quedan embarazadas o por repitencia o porque terminan la primaria y no, y tienen la necesidad de salir a trabajar y no empiezan sus estudios secundarios, por eso es que surge este programa. ¿Cuántos chicos están asistiendo actualmente al Desart Mataleón? En este momento hay alrededor de 120 chicos inscriptos. Son muchísimos. Son muchos, sí, y es así que arrancamos en 2013 con dos divisiones. Después, al año siguiente, se incorporan dos más y en este año se ha incorporado una quinta división, o sea que está vista la necesidad, digamos. Además, hay chicos en liestas de espera, ¿no?, chicos que están esperando como va a pasar ahora, si Dios quiere, en el mes de julio. Tenemos una colación, van a egresar alrededor de cinco chicos que han terminado porque los chicos van cursando, arrancan, digamos, desde donde quedaron. Si deben materias, qué sé yo, solamente dos materias de tercer año, arrancan con esas materias, digamos, ¿no? Este espacio, Emma, vino a subsanar una necesidad de, bueno, estos chicos como que no estaban encontrando un lugar para poder finalizar sus estudios y a medida que van avanzando y que van conquistando, van apareciendo nuevas necesidades y por eso está surgiendo también esta propuesta de articulación con la universidad. Exactamente. Surge más que nada porque hablando con los chicos, nosotros, al ser pocos, nosotros tenemos la posibilidad de tener esa cercanía con los chicos. Y nos manifestaban esto de que, no, la universidad no es para nosotros, nos conformamos con terminar la secundaria. Un espacio totalmente ajeno era. Claro, inalcanzable para los chicos. Entonces, gracias a la Secretaría de Extensión de acá de la Uni y a la gente de la Secretaría Académica y también a la gente de la Facultad de Ciencias Exactas, logramos hacer en una oportunidad que la universidad vaya al PIT y mostrarle a los chicos lo que era la universidad, porque ellos no se animaban a venir. Después, en otra oportunidad, los chicos vinieron, que fue una visita guiada solamente para unos cuantos, los que estaban interesados. Y así empezó a surgir esta hermosa necesidad de los chicos de querer venir a la Uni. A medida que iban conociendo, que iban sabiendo de qué se trataba, se iban entusiasmando. Y que era una realidad palpable para ellos, no que era para otros, sino que para ellos también era posible esta realidad de la Uni. Y así empezamos también con las pasantías. El año pasado empezaron dos chicas, ya este año se han sumado más. Y lo lindo de todo esto es que gracias a este proceso que venimos haciendo, el esfuerzo de la Uni también de mandar su gente, de recibirnos a nosotros, es que este año han comenzado seis chicos del PIT a transitar por las aulas de nuestra querida universidad, en distintas carreras. Todo un logro esto, ¿no? De personas que estás relatando que sentían como que era un espacio de otros, la universidad, que no la sentían como una posibilidad concreta a la que cada uno podía llegar a acceder. Y que de ese grupo seis chicos estén cursando, que sean parte de la comunidad universitaria, a ustedes los debe llenar de orgullo. Sí, a nosotros nos enorgullece ver que los chicos se han abierto a esta hermosa posibilidad de ser estudiantes universitarios. Y hay en distintas carreras, tenemos en educación física, trabajo social, ingeniería. De hecho, lo hemos ido preparando ya, digamos, las profes. Dicen, bueno, vos vas a hacer ingeniería, prepararlo mucho en matemática. Bueno, vos vas a hacer educación física, bueno, más en lo que hace a las ciencias biológicas. Entonces, ha habido todo un trabajo, un proceso, ¿no? Y que esperamos que este año terminen bien, que de hecho vienen bien. Y el año que viene, esto también les dé a los que vienen detrás el empujón para que vengan a la universidad. Bueno, de alguna manera estas pasantías que se van a iniciar ahora en el segundo semestre, tiene que ver con eso, con articular un poco y que vayan interiorizándose respecto a qué significa ser un estudiante universitario. Exactamente. Esos días de las pasantías, los chicos viven esa vida de un universitario. Se les da la posibilidad de asistir a clases, de ir al comedor, de interactuar con chicos de su misma edad, con sus mismas necesidades y que a lo mejor con otras posibilidades, ¿sí? Económicas y que a lo mejor ya tienen sus papás que son universitarios. Estos chicos no. Estos chicos van a ser la primera generación en su familia que van a ser universitarios. O sea, es muy significativo para los chicos y para nosotros también, por supuesto. El PIT, con todo esto que nos estás contando, queda clarísimo que no se agota en esto de que terminen sus estudios secundarios, que tengan un título, sino el acompañamiento permanente que están haciendo aún después de haber finalizado. Sí, y de hecho hay chicos que vienen a tomar un mate, vienen a contarnos cómo les va. Y desde la parroquia también, a través de Cáritas, hay tres chicas que están siendo becadas, ¿sí? Que no es mucho lo que se les da, pero sí a ellas les significa el poder venir a la universidad, ¿no? Así que estamos tratando de sostenerla desde donde podemos para que ellas continúen. Sabemos que la vida y los horarios de la universidad son bastante distintos de la secundaria, pero también en este proceso de adaptación los estamos tratando de acompañar. La verdad que nos enorgullece mucho el resultado que están teniendo los chicos. Por eso insistimos tantos nosotros desde este medio universitario en la defensa de la educación pública, porque gracias a ellos es posible que chicos como los que vos nos estás contando accedan y de acá a unos años sean profesionales también. Exactamente. Solo es posible gracias a la educación pública eso. Por eso la defensa tan aguerrida que están llevando adelante los docentes y todos quienes estamos acompañándolos. Y todos los que sabemos, y los que en mi caso particular también, que hemos logrado un título gracias a que la educación universitaria es pública. Si no hubiera habido una educación superior pública y gratuita como lo es la de nuestra universidad, yo no hubiera podido. Y como yo, digo yo porque lo sé fehacientemente, y todos los que me vienen detrás, mis hijos, mis chicos del PIT, no sería posible, porque una educación arancelada es inalcanzable para mucha gente. Ojalá que en el segundo semestre tengamos posibilidad de conocer los chicos. Los vamos a invitar para que nos vengan a contar la experiencia, qué significa para ellos poder transitar los espacios de la universidad. Gracias, Emma. Gracias a ustedes por invitarme y la verdad que ha sido lindo compartir esto del PIT con ustedes. Muchas gracias. Siempre las buenas noticias son bienvenidas y se agradecen. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos.